¡Aplausos! 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 El cariño que te tengo, no te lo puedo negar, se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. ¡Aplausos! 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 Cuando Juanita y Chanchan en el mar se rían arena, como sacudir el jive, a Chanchan le daba pena. ¡Aplausos! 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 Limpia el camino de paz, que yo me quiero sentar, en aquel chorrito que veo, y así no puedo llegar. ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!